Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pese tras de ti, mi amor Como el solo hay pluma Si no existieras Yo te inventaría Como el sol al día No con ninguna No con ninguna Que se puede